Cuando pequeña decía que iba a ser maestra. Bueno, pues era banquero, será economista o ingeniero, como sus padres. Nunca pensé que ella iba a inclinarse por la medicina. Pensé que se iba a ir por el área de la ciencia porque era un estudiante bueno en todo. Que un hijo tuyo te diga que va a estudiar lo mismo que tú estudiaste, realmente ese día fue para mí inolvidable realmente. Fuiste un estudiante meritorio desde el primer año que entraste al colegio. Quizás eso lo heredó de su madre. La mamá era estadígrafa. Él estaba feliz, él estaba irreconocible porque se estaba cumpliendo su sueño de entrar a INTE. Yo voy a estudiar en la capital. Yo digo, no, no me puede estar pasando esto a mí porque habíamos tenido la pérdida de su papá y yo perderla a ella tan rápido. El primer trimestre fue bien, de 8 a 12, igual que el colegio. Pero luego la cosa fue apretando de una manera que uno ni la veía. Yo tenía que ir a su habitación a llevarle de comer y eso. Yo me levantaba a la 1, él estudiando, a las 2, él estudiando, a las 3, él estudiando. Y yo sabía que tenía que llamarlo a las 6 porque tenía que estar aquí a las 7. Hay gente que me comentó a mí que uno lo obsesionaba mucho porque él sacaba muy buenas notas. Yo le decía, no, no, yo a las 11 o a las 12 de la noche, a veces digo, déjalo libre y que está cotado. Mientras más se estudiaba, más le iba gustando lo que estaba haciendo. Tomaste la vida con tanta responsabilidad. Has llegado a alcanzar tantos niveles de celestialidad que te tornas de vez en cuando mi maestro. Hoy has logrado una de tus metas. Y la profesión es un peldaño de la escalera de la vida. Deseo que sigas luchando por tus sueños, que seas tan apasionado, tan entregado. Y me consta todo el sacrificio que has hecho para alcanzar esta etapa. Mi alma rebosa de alegría y de satisfacción. Muy agradecido, estamos también del INTE. Que nosotros nos sentimos orgullosos porque ahora hay un ingeniero en la casa. Te quiero ver dando pasos gigantes. Que entienda que lo bueno cuesta, que hay que esforzarse y que nada que sea fácil es bueno. Espero que el Señor te bendiga y que te abra las puertas del éxito. Ahora tú eres mi ingeniera y mi colega. Ese es mi psicólogo. Mi doctora. Mi ingeniero. Me queda el honor y la satisfacción de que cumpliste a cabalidad con el sueño que hoy, si tu madre estuviera viva, estuviera ella muy alegre. Tu papá estuviese hoy muy orgullosa de ti. Que Dios te bendiga. ¿Qué te digo, Carolina? Tú sabes que... Te quiero mucho, Carolina.